Miren, miren, ella es una de las amigas que yo le conté, Cristina, Cristina, ay, pero si está en estado de gracia, eso no me lo habías contado, no sé, miren, miren, doña Puri, ella, bueno, yo le quiero regalar esta medallita a ella, a ver, y ¿cuánto me va a cobrar? No, 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 nada, no, 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 llévesela, señora No, 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 vicia, no, no, señor, que va, usted me lo rebaja, pero tampoco así Ay, bueno, vamos a hacer una cosa, se la regalamos entre las dos Ay, bueno, llévesela, señora, no, no hay de qué, llévesela, ¿para qué? Cuide a su niñito para que vele sus sueños y que Dios lo traiga al mundo con felicidad y dicha Para que sea la dicha de usted, hija mía, y la de su esposo Lo siento, hermano Ya lo sabes Sí La noticia corrió como un reguero de pólvula por toda la empresa Bueno, Piero se encargó de prender la mecha ¿Qué te parece? Papá y mamá Divorciados Es muy doloroso, Luis Alfredo Pero imagínate Tus padres Con ese resquebrajamiento que tenían ya Era muy difícil que taparan esa brecha Y no hay esperanza, vale No hay esperanza de solución Ni por una parte, ni por la otra No les interesa, ya, ya no quieren buscarla ni siquiera Mira, yo sé cómo te debes sentir Un divorcio es algo muy triste Y afecta a toda la familia La familia se desintegra Dime ¿Cómo está tu hermanita? Eli Imagínate, desesperada Dando bandazos emocionales entre mi papá y mi mamá Sin saber de qué lado ponerse Ese es otro problema, vale Otro más Como si no hubieran suficientes problemas ya Te considero Para colmo tenía que verla hoy ¿A quién? A Cristina, Darío ¿A quién va a ser? A Cristina Iba con un tipo Se veía de lo más sonriente De lo más feliz Ay, mi amor, al fin llegas ¿Cómo estás? Aquí, aburridísima Me refiero a cómo te sientes, Mariano Ay, lo mejor, pero imagínate Tener que estar aquí todo el día leyendo revistas y viendo televisión Bueno, pero se supone que tienes que guardar reposo Sí, sí, ya sé, pero es que Es que me fastidio, me pone de mal humor, Luis Alfredo Y si por lo menos tú estuvieras aquí haciéndome compañía, pero no Me siento sola, terriblemente sola Sí, que no te quejes tanto, Mariano Ah, pero es que tampoco me puedo quejar Mira, yo lo siento mucho, pero yo no te puedo estar acompañando todo el tiempo Yo tengo que trabajar y tengo otros problemas que atender Bueno ¿Y cómo sigue el problema de tus padres? Papá y mamá se van a separar Bueno, pero... Él se va a ir Se fue de la casa, definitivamente Bueno, Luis Alfredo, pero lo mejor ¿Después se arreglan? No, no, no se van a arreglar No se van a arreglar Eso es definitivo, Mariano Ay, qué pena, ¿no? Pues yo no entiendo Tan bien que estaban ellos Tanto que se han querido Tanto que se quieren todavía Y no han sabido utilizar ese amor para superar sus dificultades Bueno Pues entonces que te sirva de lección Porque yo tampoco soportaría que tú anduvieras por ahí con otra mujer Ay, a propósito ¿Por qué no llevas tu anillo de casado? Mario Nunca te lo llegaste a poner ¿Tú sabes que cuando nos casamos yo estaba enyesado Y todavía tengo los dedos inflamados Me acabo de quitar las férulas esas que me pusieron ¿No será un pretexto? ¿No será que no quieres que alguien te lo vea? Mariano, deja los celos y las necedades ¿No te parece? Cuidado, Luis Alfredo Que yo no me entere que andas con ella Yo creo que ella ya no piensa en mí Creo que se consiguió a otro a quien querer ¿Por qué estás parada así? Está fuerte, está muy fuerte Está muy fuerte la luz, ya empezamos con la queja, está muy fuerte la luz Espérense, por favor, yo las adoro, pero por favor quédense tranquila Estoy mirando, ¿ok? Ahí baja un poco la cabeza, ¿no? Bien, espérate Voy otra vez Baja un poco la cabeza Ahí voy No te muevas, voy ahí Espérate Ok Voy, ¿no? Recuerde que es una conversación iniciada lo que hay Una conversación iniciada No vean el lente de la cámara Ah, no, Luis Ya empezamos Escúchame, vida Escúchame, por favor Es que mira, la luz está muy fuerte La luz está muy fuerte Es la luz Basta de quejas, ¿ok? Yo sé que tienen hambre, que están cansadas Pero esto es así Voy Ok Conversación iniciada de espalda nunca había visto yo en mi vida ¿Ok? Una conversación iniciada entre las dos Voy Ok Ahí es Ok Voy Ok Ok Voy, bien, otra Otra No al lente Al lente no Voy Esa buena, esa me gusta Ok, esa me gusta Bien, otra vez Móntese el colchón ahora Ok Provoco dormirme Provoco dormir, después vas a dormir, vas a descansar Ahora hay que trabajar Voy ¿Nos podemos reír? Sí Hagan, hagan, ok Conversación iniciada de frente tampoco Mi amor, es una conversación iniciada ¿Por qué no entienden? Ok, una conversación Vamos, mi vida, vamos, bella, vamos Yo sé que estamos cansados todos aquí Pero vamos Cinco y acción, voy Ok Otra, va Bien, otra Ok Ahí Voy Esa me gusta Esa, ok Ok Déjame hacer Ya Voy Qué buena Ok Se terminó el rollo, vámonos Ay, qué gracia Ok Yo me voy a dejar que estar Ay, ¿por qué no me traigo un puñito? Ya traigo jugo, ¿ah? Tienen jugo, quieren todo Le traigo todo lo que te quieran Yo no he comido Espérense Espérense Ay, chica Qué mal Pase adelante, padre Gracias No, no, padre No hay lo que usted se imagina, por favor No No, no, no Las apariencias engañan un poco Niña, ¿por favor vestirse? Permiso Siéntese, padre Está en su casa Adelante Lo que pasa, padre Que yo Represento varias firmas Varias firmas Desde, bueno Compotas para niños Compotas para bebés Hasta Hasta ropa íntima femenina Está clara la explicación Me dijo Cristina Que usted es fotógrafo Sí Exactamente A mí la fotografía me apasiona Es un mundo apasionante Más dicho Y tal vez un poco escabroso, ¿no? No, no, padre No, lo que pasa es que Estas muchachas se ganan la vida Trabajando y muy duro Porque esta es una profesión muy dura Que conste, ¿no? Y, bueno Se ganan la vida bien Trabajando, duro Y en cuanto a mí La fotografía es Es mi mundo Es una pasión Es un arte Bien Confiemos en que Su arte no sea pecaminoso Padre Disculpen, pero ¿Cómo fue que usted cayó aquí? Fui a ver a Cristina Y el señor Rodríguez me dijo Que se había ido Y pensé que estaría aquí Posando para usted Bueno, sí Estuvo aquí trabajando un rato Y después fuimos a Hacer unas vueltas por ahí Unas vueltas por ahí Sí Sí, sí Sí, sí Usted parece estar siempre rodeado De muchachas Sí O siempre Siempre Sí, sí ¿Qué concepto tiene usted De la mujer? Bueno, para mí es un elemento De composición que yo utilizo ¿Casado? No No Divorciado No, padre Soltero Soltero nada más Ah ¿Y por qué Prefiere vivir solo Y no con su familia? Lo que pasa es que Mi mamá vive en el exterior Padre Y bueno, yo vivo aquí solo Este es mi Sito de trabajo Ajá Disculpe que le haga Esta serie de preguntas Pero Debo confesarle que Aparte de averiguar Por Cristina Quería también Saber algo Acerca de usted En cuanto a mis ideales Padre Si quiere saber Yo soy del centro Mis ideales son democráticos Cien por cien Cualquier cosa Bueno ¿Otra pregunta? ¿Cree usted En Dios? Bueno, sí Sí Discúlpeme Todo este interrogatorio Pero debo confesarle Que Además de buscar a Cristina Quería Tener cierta información Acerca de usted Eso me pareció Ah Se preguntará ¿Por qué? Bueno, sí Es por Cristina No 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 No